Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva semana. Estamos a 13 de julio y comenzamos este espacio de noticias desde nuestra televisión pública en la que le vamos a informar con este boletín informativo de las noticias más destacadas de esta jornada. Comenzamos. El Pleno del Ayuntamiento de Almonte pide a la Junta de Andalucía la recuperación del servicio de urgencias para el rocío. Consideramos de imperiosa necesidad el refuerzo del servicio sanitario en nuestro consultorio del rocío, devolviendo los servicios con lo que contaba antes del COVID-19. Y los que se venían implantando con motivo del periodo estival, adaptándonos a la nueva situación sanitaria en la que nos encontramos. Así lo afirma el texto de la propuesta. Seguimos con más información. En la actualización de los datos del COVID-19 que todos los días publica la Junta de Andalucía, hoy se publica. La Consejería de Salud y Familias informa que actualmente 44 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 9 se encuentran en la UCI. Decirles un dato en Huelva, 488 personas se han curado de COVID-19. En relación a esta noticia, el periódico provincial Huelva Información hoy publica como uno de sus titulares. Huelva se salva de nuevos casos de coronavirus y de brotes al cierre de semana. En la provincia solo queda una persona con COVID-19 hospitalizada y no está en la UCI. Seguimos con más información en relación a esta jornada. Hoy, en esta jornada de lunes, se ha publicado en el portal web del Ayuntamiento de Almonte, tres noticias nuevas. Una de ellas, la información pública de declaración de utilidad pública del proyecto de planta solar fotovoltaica Rocío Ibe. La segunda noticia, notificación del inicio de deslinde parcial del grupo ordenados de Almonte. Y la tercera, la aprobación provisional de la modificación de ordenanzas fiscales del 3 de enero, reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y el impuesto de actividades económicas. Pueden ir ahí al portal web y ver toda la documentación. Seguimos con otra noticia. Esta, hoy publicada por la Junta. La Junta presenta a un grupo de agentes de viajes de todo el país la oferta turística de Huelva, con la campaña Andalucía Despierta. Nos trasladamos ahora hasta el periódico ABC, que hoy publica. Andalucía impone el uso obligatorio de mascarilla y anuncia sanciones, y que no haya relajación en las costumbres sociales. Seguimos ahora con una publicación en redes sociales de la Asociación APRED de aquí de Almonte, en la que ha publicado. Hoy ha comenzado la Escuela de Verano APRED 2020, el primer grupo de 20 participantes ya está inmerso en las actividades diseñadas para ellos y para ellas, acompañado por dos monitores y siguiendo las medidas de prevención contra el COVID-19. Seguimos con más información. Nos vamos hasta la página, hasta el perfil público del Ayuntamiento de Almonte, en el que ha publicado la oferta formativa cultural del curso 2020-2021 del Ayuntamiento de Almonte, en el que está abierto el plazo para poder solicitar plaza del 10 al 31 de julio. Tan solo hay que enviar un e-mail con la solicitud a difusioncultura.aitoalmonte.org. El Ayuntamiento de Almonte también ha publicado hoy la programación cultural de verano en el marco del convenio de la Red Andaluza de Teatros Públicos con la AIZ. Comentar que la primera de estas actividades tiene que ver esta misma semana y será en el CIECEMA. Seguimos con otro contenido. Otro contenido publicado en esta jornada por la Junta de Andalucía. Comunicado oficial en el que la Junta de Andalucía ha declarado que estenderá el uso obligatorio de mascarillas tanto en recintos abiertos como cerrados. El presidente andaluz ha informado de que la medida entrará en vigor a partir del próximo 15 de julio desde las 0 horas. Mañana se aprobará en el Consejo de Gobierno un paquete de medidas preventivas. Nos pasamos a otra información. Nos vamos para ello a otro periódico provincial, Huelva Información, que hoy publica. El absuelto del crimen de Almonte reclama una indemnización por su estancia en prisión. Medina podría expirar a una compensación que supere los 68.000 euros. Justicia solicita a la audiencia la documental necesaria para instruir el expediente. Por otro lado, Huelva Información, a su vez, también ha publicado. Los guías del Parque Nacional lanzan el proyecto Doñana Inmaculada. Se llevarán a cabo recogidas participativas en busca de la preservación del entorno, de este espacio natural. Seguimos y nos vamos ahora hasta EFE, que hoy ha publicado en esta jornada de lunes 13. Condenados a dos años y ocho meses de cárcel por extracción ilegal de agua en Doñana. El juzgado de lo penal número 2 devuelva condenado a un padre y a su hijo. Concesionario de terrenos agrícolas en Almonte y administrador de la empresa, que explota respectivamente a dos años y ocho meses de cárcel por extraer agua subterránea del acuífero que surte a Doñana. Seguimos con más comunicados. Vamos a ofrecerles también comunicados en relación política. El Partido Socialista de Almonte ha publicado en su red oficial. El Partido Socialista de Almonte comparte la red enchufismo inadmisible que el Gobierno de la Junta de Andalucía saque una convocatoria de empleo público en 24 horas, en la que prioriza el orden de llegada y desprecia el mérito y la capacidad. Seguimos también visitando el perfil de Independientes por Huelva al Monte, en el que se publica Batacazo de Podemos y sus confluencias en Marea en las elecciones gallegas. El Partido Socialista gallego pasa a ser la tercera fuerza en la Junta. Datos para la reflexión y extrapolación. Populares Almonte en su perfil de Facebook ha publicado. Ahora es más fácil enviarnos mensajes al partido, ya que activamos el servicio de Messenger en Facebook. A su vez, Populares Almonte en esta jornada también ha publicado. Desde el Partido Popular de Almonte queremos felicitar a Alberto Núñez Feijóo por su cuarta victoria, por su cuarta mayoría absoluta. Feijóo representa muy bien los valores del Partido Popular y de la forma de trabajar por y para su región. Nos vamos ahora hasta otro perfil, el perfil de Ilusiona que ha publicado. Si se anula la Feria de San Pedro y en su lugar se autoriza en Matalascañas. Si las cacas de los perros nos comen y por otro lado se envía a 100 operarios a barrer. Si hablan de ahorrar quitando subvenciones y después se hipotecan por 30 años en las redes de agua potable. Si se dan gratificaciones de 1000 euros por un lado y por otro se mantienen sueldos por debajo de 600 euros al mes. Así sigue también el listado y termina, ilusiona en esta publicación. No hay coherencia, la valoración obtenida por el equipo gestor del Ayuntamiento es de suspenso. Seguimos con otra publicación en Mesa de Convergencia, el perfil de Mesa de Convergencia de Almonte que en su última publicación ha compartido la publicación del Ayuntamiento de Almonte en el que invita a la ciudadanía y enseña a la ciudadanía los días en los que se puede donar sangre en el municipio de Almonte. Estos son los días 13, 14 y 15 por la tarde y en Matalascañas en el día 16. Pueden consultarlo en su perfil. Seguimos con otra noticia, nos vamos ahora hasta el perfil de la Asociación Parque Dunar en el que han comunicado que en una hora y media han retirado desde la zona reforestada frente al faro siguiendo por la pasarela de madera y hasta la entrada del Parque Dunar los siguientes materiales en una jornada de voluntariado el pasado domingo. 17 kilos de plástico, 44 kilos de vidrio, 2 kilos de papel, 2 kilos de otro material. En total han retirado de forma voluntaria 65 kilos. La Asociación del Parque Dunar informa que todos estos residuos corresponden a la basura generada por las reuniones juveniles nocturnas, el botellón. Y para terminar, indicarles que en esta jornada de emergencias 112 en los avisos meteorológicos informaba que hoy teníamos una jornada calurosa en gran parte de Andalucía, en las provincias de Sevilla, Huelva, Jaén y Córdoba. Pueden consultar la información meteorológica en la página de la Agencia Estatal de Meteorología y también ver in situ los consejos y tips de la misma agencia para protegernos de las horas excesivas de calor y de estos avisos como el de esta jornada. Terminamos aquí el resumen que hemos hecho de estas noticias. Les agradecemos su compañía. Volvemos mañana con más actualidad. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!